Noticiero, enlace Magazine informa. La verdad es que, si ya basta, la verdad es que ya es la luz eléctrica y son varios, la gasolina, ahorita como está el dólar, como está todo, realmente el empresario que nos dedicamos a trabajar y a laborar parece que se empeñan en que no podamos crecer, parece que se empeñan en que el empresario y el que genera algo de empleo para la ciudad de Durango, bueno, pues siempre esté hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. No hay que olvidar, lo digo con todo el respeto del mundo, pero no hay que olvidar que cuando uno inicia una empresa como patrón, como jefe, es parte de generar alguna riqueza y ahorita la verdad es que es imposible con rentas, con la luz, con el agua, con el agua, con todo lo que tiene uno que pagar, nóminas y todo eso, bueno, pues no queda abasto para seguir solventando lo que es el fin de estar con la empresa. Mucha, mucha, la verdad es que la repercusión es directamente al empresario porque es el que se sacrifica con sus costos de ganancias, con su costo que tiene para utilidad, en la utilidad es donde nosotros le tiramos, si nosotros, para nosotros sería muy sencillo estar subiendo nada más los precios cada vez que se les antoja subir alguna, algún, este, cosa alrededor, ¿no?, como gasolina, luz, agua, todo lo que va subiendo, pues nosotros lo podemos ir subiendo, pero al final de cuentas el perjudicado, pues sería una, un círculo vicioso que el perjudicado sería el comensal, sería el ciudadano que trabaja, sería el obrero que está realmente, este, teniendo su sueldo día a día y esto generaría, pues, bajas ventas, pues porque no asistirían a los, a los comercios, no asistirían a la tienda de ropa, no asistirían a ningún, a ningún lugar porque todo estaría muy caro y no alcanza con el sueldo, tan bajos que existe, bueno, pues no habría, no habría, este, dinero que alcance. Va a empezar a ver, va a haber, este, me atrevo a decir que este segundo semestre del año va a haber algunos cierres de algunas empresas, por esa misma razón, ¿no?, va a ser imposible estarlas sosteniendo, dependiendo cómo se vaya comportando la economía, ahorita con lo del dólar alto, pues va a ser muy, muy, un semestre de, muy complicado, la verdad, para la industria. Ahora, está usted bien informado.